Jajaja Me terminaste y enseguida tú me reemplazaste Omitiré que él rompió tu corazón y luego yo Tú debiste saberlo, tú debiste serlo Que yo iba a hablar, que yo iba a hablar Incluso si la luna chocará Contra las estrellas no vuelvas más Me harté de tus mentiras No, 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 no I really don't care I really don't care